Niurka Marcos nos contó cómo apoya a su hija Romina después que anunció que abriría a su OnlyFans para poder pagar sus cuentas. ¿Cómo puedo apoyarla? Nada más diciéndole, hija, muy bien, son tus decisiones, vive tus aventuras, enfrenta de esa misma manera responsable tus vivencias, pero no dejes de vivir tus aventuras. Ella tiene también como mujer que tomar sus decisiones, como yo un día decidí hacer Playboy. Las fotos desnudas de Niurka hace unos años atrás causaron mucha polémica y mejor no vamos a recordar por qué. Lo cierto es que la cubana le da permiso total a su hija para que se encuere todo lo que ella quiera.